Hola, ¿qué tal? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Yo soy Sandra y hoy os traigo una sección nueva. Esta sección ya la empecé hace tres años, pero bueno, hoy vuelvo. Y es que a partir de ahora voy a hacer vídeos con otras personas y vamos a charlar o a hacer una especie de charla-entrevista con confianza y para hablar sin tapujo sobre temas que a mí me parezcan interesantes o que creo que a ustedes os puedan interesar con personas que también considero que pueden aportar una visión diferente, enriquecedora, yo que sé, que creo que os va a gustar. Así que vamos a empezar este primer vídeo de esta sección con mi amiga. Así que hola, Miriam, ¿qué tal? Hola, Sandri. Ya era hora, ¿no? De que me invitaras. Pues sí, totalmente. Es casi famosa, hace promociones de ropa, o sea, influencer total y yo qué. Hoy ha llegado el momento y vamos a hablar hoy de un drama que ya habréis visto en el título, pero bueno, vamos a contar nuestra experiencia sacándonos el carnet de conducir, todos los dramas que estamos viviendo porque encima hay algo que ha coincidido, que lo estamos haciendo a la vez, paralelamente, cada una, sus circunstancias y en su lugar. El drama nos une, amiga. Desde siempre. Y os vamos a contar también lo que nadie os cuenta sobre sacarse el fucking carnet de conducir. Qué horror. Cuéntame, ¿cómo te sientes? Qué horror, qué horror. Ahora, amiga, tengo una ansiedad con este tema. O sea, me cuesta muchísimo hablarlo. Es que de hecho lo evito, evito pensarlo, evito todo. Porque, a ver, yo le digo a la gente que, por favor, todo lo que he hecho yo, las malas decisiones que he tomado, que sirvan de aprendizaje para que no las tomen. O sea, yo creo que esto son cosas que la gente me debería haber contado en primer lugar. Lo que pasa es que nadie tenía mi situación. O sea, si alguien se encuentra la situación en la que yo voy a contar, por favor, que no haga lo mismo que yo. Simplemente digo esto. Exacto, además. Yo creo que es un tema que, como te raya tanto, es que a veces solo te cuentan lo bonito y lo guay, al final siempre recurrimos a YouTube para encontrar experiencias de las demás personas. Entonces, como nosotros hemos vivido experiencias bastante peculiares, creemos que os podemos ayudar. Yo he recurrido a YouTube porque mi entorno no tenía referentes de drama con el tema del carnet de conducir. Entonces, yo me sentí una incomprendida porque me daba muchísimo miedo sacarme el carnet de conducir. Para mí era como algo súper grande, que para la gente, que es una tontería, que eso se saca en nada, que todo el mundo conduce. Vale, vale, pero si a mí me da miedo, si a mí me crea ansiedad, ¿dónde encuentro ese refugio? Entonces, he encontrado cosas, pero no todo lo que necesitaba o los consejos que necesitaba. Entonces, ha sido todo como un poco dramático. Por eso lo queremos aquí contar, para que la gente aprenda con nosotras de nuestros errores, de nuestros miedos y ansiedades. ¿Cómo vamos a estructurar este vídeo? Para que os hagáis una idea. Primero, vamos a contar nuestra experiencia sacándonos el teórico. Luego, cuando empezamos las clases del práctico, que ahí va a estar el drama más inmerso. Yo qué sé, os vamos a ir contando diferentes cuestiones que creo que son importantes que las sepáis. Así que, Miriam, cuéntanos qué tal tu experiencia sacándote el teórico. A ver, para mí el teórico, sé que hay mucha gente que le cuesta, pero para mí el teórico fue lo mejor, lo mejor del carnet. Yo ya iba motivadísima, en plan, vale, esto es fácil y vamos a tope. Yo me lo saqué en Granada, dos semanas a tope, bueno, dos semanas, tres, no sé, a tope de test y nada, pues me presenté. Y luego, sí que es verdad que en el examen, ¿qué me pasó? Pues que yo pensaba que las preguntas que hacían los test en mi casa eran exactamente igual que las que iban a caer en el examen. Y esto no es así. O sea, te cambian cosas, la respuesta puede ser la misma, pero que no son las mismas exactamente preguntas que estás dando tú en tu casa. Conclusión, yo he salido allí con los ovarios aquí, pensando que había suspendido y por la mañana, bueno, había probado con dos fallos, pero había probado. Así que, bueno, dentro de lo que cabe, tranquilo, mucho machacartes y luego, bueno, te da resultado a medias. Bueno, por ahora vamos bien. Yo, en mi caso, yo tampoco fui a clase, la verdad, porque justo me apunté en marzo, fue la pandemia y ya, pues no fui. Yo el libro, la verdad, que solo me hice en plan como un esquema, pero tampoco es como que me puse a estudiar a tope, simplemente test, test, test y yo creo que así se te queda. Yo el libro no lo utilicé, la verdad. Yo tuve suerte que algunos sí que me cayeron iguales de los que hice y, bueno, esa es mi experiencia con el teórico. Hasta ahí todo bien. Yo aquí tengo que decirte, en plan, como un tip que a mí me ayudó muchísimo, que es que yo encontré un canal de YouTube que se llama Autoescuela App. ¿Lo conoces? No. Oh, qué pena, porque, en plan, te resuelve como la killer pregunta que llaman, que son las preguntas que hacen para pillar. Entonces, lo explican todo súper bien y os lo recomiendo un montón porque yo creo que aprobé gracias a ese canal de YouTube. Bueno, y ahora vamos a contar nuestra experiencia con el práctico, que primero vamos a hablar sobre... O sea, la pregunta más top que se hace es cuántas clases necesito. Yo creo que eso no tiene respuesta, que cada persona necesita X clases. Tú, por ejemplo, cuántas has dado o cuántas llevas. A ver, ya digo que yo no soy ejemplo de absolutamente nada, ¿vale? ¿Qué pasa? Yo empecé a sacarme el práctico en Granada. Entonces, di 15 clases, pero tenía que volverme a Madrid y cogí, creo que un bono de unas 30. Bueno, pues me presenté al examen el 1 de diciembre, después de dar estas clases, que ya llevaba, pues yo, 45 clases, no sé, más o menos. Y suspendí, no salí del recinto. O sea, fallo mío, súper tonta, algo que no me había pasado nunca en las clases. Yo qué sé, los nervios, yo qué sé, el drama general que salía todo el mundo del coche suspendido. O sea, y eso al final te crea una ansiedad impresionante. Y nada, no salí del recinto, mi examen duró un minuto y ya está. Y luego, pues, me cambié a autoescuela y de la otra he dado tres clases y ya está. Y está ahora mismo en stand-by el tema. En mi caso, yo he dado 29 clases. Yo primero me compré un bono de 19 y, claro, por la 18 digo, chica, por favor, es que no sabía hacer nada. O sea, lo básico, no sabía ni entrar a autovía a la velocidad que tenía que entrar. El cambio de marcha me provocaba una ansiedad que digo, es que no quiero ir por ciudad a más de 25 a lo mejor, pues no tener que cambiar a tercera marcha. Claro, obviamente hay que ir madurando, ¿no?, en la vida. Y entonces, bueno, yo me he presentado, sorprendentemente aprobado, pero vaya, que he tenido un drama bastante importante, ansiedad horrible. Yo he tenido mucha suerte, pero mucha. Que ahora vamos a hablar del examen. Y es la suertura de las dos. En este caso, sí. Es la primera vez en mi vida que tengo tanta suerte. Yo tengo que decir que a mí me costó muchísimo avanzar en el coche. ¿Por qué? Me frenaba mucho el miedo. Y creo que a ti también, ¿no? Uff, yo lo pasé fatal. O sea, de verdad, para mí el carnet de conducir era uno de mis mayores obstáculos. Pero limitaciones de decir, no voy a poder, ¿sabes? A ese nivel, o sea, de que yo no soy así en la mayoría de casos. O sea, que llega un momento que dices, venga, que sí. Lo pasé fatal, pero porque yo pensaba que tenía miedo a conducir, al hecho de conducir. Es miedo a lo desconocido, a las cosas que no controla. Eso es lo que me pasa a mí. No es tanto al conducir. Pero como lo vi en una responsabilidad, lo pasé fatal. Entonces yo, las cinco primeras clases, que lo pasé muy mal, estaba hipernerviosa. O sea, no sabía qué hacía. Un estado de nervios es que mi profesor me decía, es que te tienes que relajar. Y yo, pero ¿cómo lo hago? Que de verdad que no puedo. ¿Cuándo me pasó este estado de ansiedad y de nervios? Cuando fui un poco controlando ya el coche. Cuando yo ya sabía más o menos lo que había que hacer. O sea, cuando ya consigo esa tranquilidad de decir, vale, más o menos, puedo manejarlo un poco y no es para tanto, es cuando me tranquilizo. Pero las cinco primeras clases, horrible. A mí me pasaba, pero a mí mi miedo era diferente. Bueno, aparte, también tenía un poco del miedo que tú dices, pero es que durante mucho tiempo de mi vida he tenido muchas pesadillas de que me estrellaba con el coche. Pero no sé, desde que era pequeña, te lo juro. Entonces, claro, yo... Sí, sí, sí. Entonces yo el coger con el coche era como un trauma. Entonces yo tenía mucho miedo. Y luego ya también por la inseguridad que te entra, que te sientes torpe. Que yo creo que no es cuestión de torpeza, es cuestión de que hay personas que tenemos más facilidad de aprendizaje para unas cosas y otras para otras. Claro, claro. O sea, que yo también me he sentido torpe. Yo, por ejemplo, la coordinación no es mi fuerte. Entonces, al no ser coordinada, yo decía, vamos a ver. Pero si no puedo coordinarme con cosas sencillas de la vida, ¿cómo me voy a coordinar? Haciendo mil cosas, como tienes que ir haciendo en un coche. O sea, era un drama para mí en ese sentido. Yo, por ejemplo, mi primera clase fueron horribles. O sea, yo, de repente, el profesor me enseña cuatro cosas en diez minutos y ya me dice, módate y arranca. Y como, perdona, o sea, esto lo tengo yo que llevar. Inciso, amiga, ¿sabes lo que me pasa a mí? ¿El qué? Que soy un poco disléxica. Yo también, muchísimo. Derecha e izquierda, por favor. Pero escúchame, peleas con mi profesor de... Me dice, la siguiente a la derecha. Y yo yéndome a la izquierda y me frena y digo, ¿qué hace? Y diciendo a la derecha. Y yo, pues ya está, a la derecha. Y dice, no, es que la derecha está allí. Y yo, hasta luego, venga. Madre mía, a mí me ha llegado mi profesor a decir, en plan, pues tienes un problema con esto. Y yo, ¿y qué hago? ¿Me mato? O sea, de verdad, era derecha. Y yo iba a la izquierda o quería irme a la izquierda. Literal. A la derecha no se puede. Yo estaba mirando a la izquierda una prohibida. ¿Cómo que no se puede? Claro que se puede. Dios mío, por favor. Total, total. ¿Qué está pasando? Parece un horror el tener, no solo que saber utilizar el coche, en plan, la marcha, pedal y tal y cual, sino que también tiene que ir fijándote en la señalización. Ya no solo de prohibido de poder girar a la izquierda, a la derecha, sino de dirección. O sea, ¿en qué momento puedes observar absolutamente todo? ¿Cuándo llega ese momento? ¿En qué momento? A mí, de hecho, o sea, lo que más me cuesta, pero es que el momento de observación de verdad, es un puto mundo. O sea, no se llega, yo no llego a todo. Yo no llego a todo, yo no sé. Además, soy despistada de por sí. Sí. Yo observadora no sé. Vale, pues si eres despistada, no has cogido un vehículo en tu vida, me explicas cómo de repente tienes que estar pendiente a las señales, a los peatones, a las líneas del suelo, a las marchas, a la velocidad. O sea, por favor, alguien me salga. O sea, yo no puedo. No, no llego, no llego. Eso es lo que más me ha costado a mí del coche. Bueno, que a día de hoy me cuesta. Claro, ahora llega el momento, profesor o profesora, que puedes tener suerte o no. Yo, en mi caso, yo considero que he tenido bastante mala suerte. ¿Y tú? Yo no podría decir mala suerte, pero no sé. A ver, es que he tenido tres. Ah, claro. El primero de Granada, muy bien. El segundo, bien, porque me daba una actividad, pero yo qué sé. Tampoco te enseñaba bien. No te explicaba por qué te equivocabas. Simplemente te decía en qué te estabas equivocando, pero no te explicaba como por qué, ¿no? O lo que tenías que hacer. Y tú en ese momento de nervios te dicen que te has equivocado y ahí se queda y no lo aprendes porque estás como... Estás muy pendiente a lo tuyo y como que casi no te das cuenta de lo que te están diciendo cuando estás haciendo prácticas o tal. Y luego el tercero, pues es que está un poco con él, pero bueno, un poco bordesito. Es que, exactamente, a mí me ha tocado uno, bueno, que yo, como ya te he dicho, tenía mucho miedo. Entonces eso hacía que yo me pusiera muy nerviosa. Y él es una persona que regaña y grita. Yo gritando no aprendo, me bloqueo, me pongo más nerviosa y así es como empiezo a fallar más. Entonces yo, mi clase ha sido una frustración constante de, vale, es que con este proceso no estoy bien, no me da tranquilidad, no me siento a gusto y para mí ha sido un drama absoluto sobre todo con eso. lo he pasado muy mal, ¿eh? Has abierto un melón, ¿eh? Sí, pero yo como soy muy pava en ese tema y me dio en plan, digo, tío, es que, ¿qué hago? Voy a la autoescuela, me quejo y ahora estoy peor con él. ¿Qué se hace en esa situación? Yo tengo amigas que sí que se han ido llorando de una clase de conducir. Entonces, yo siempre lo tenía muy claro. O sea, es lo que te han dicho a ti. Yo estoy pagando, a mí no me grita. Mucho menos una persona que está en estado de nervios. O sea, yo le tengo que agradecer muchísimo a mi primer profesor que me supo calmar y templar y hacerme ver las cosas de otra manera. Entonces, no te pueden estar gritando porque así es imposible que una persona aprenda. Otra cosa que íbamos a decir después en plan de cosas que no debes permitir en una autoescuela que es que siempre llegaba cinco minutos tarde. La clase vale muy cara para que tú te comas cinco minutos como si te comes dos que me la tienes que dar. Entonces, claro, yo me callé porque, como ya digo, soy muy pava y por tal de no tener un mal rollo porque ya en general no estaba a gusto con él por cómo me daba las clases. Yo aquí sí que no te puedo ayudar porque es que a mí me ha pasado. A mí en mi segunda autoescuela el profesor casi siempre llegaba cinco o diez minutos tarde. Horrible. Lo que pasa es que yo ahí sí que no le dije nada porque soy pava como tú también. Tampoco las clases eran súper productivas para mí. Pues decía, bueno, chico, tampoco pasa nada con media hora o bien. Pero es verdad que eso no se debe hacer y que hay que llegar a su hora o si no se llega a su hora que luego por detrás. O sea, te quiero decir. A mí no me agobia tanto el hecho de tener que conducir. A mí me agobia tanto el hecho de pagar muchísimas clases del momento examen aquí en Madrid me agobia muchísimo. Los tiempos que hay que son enormes de un examen a otro. A mí me agobia eso. Y bueno, llegamos, amiga, al momento examen. ¿Vale? ¿En qué momento decidiste que iba a presentarte? ¿Cuando se te acabaron las clases o desde antes lo dijiste? No, mira, esto es otro tema también el momento de me ir a presentar porque es que la autoescuela es como aquí deciden si tú te presentas o no te presentas. ¿Ah, sí? ¿Sabes? Sí. ¿Ah? Sí, porque te dicen que a lo mejor no estás preparada o que tal, ¿no? Y tú dices vamos a ver en mi dinero. ¿Vale? Entonces llevo no sé cuántas clases no me vas a decir que no estoy preparada. Aunque no esté preparada. Claro, pero es tu decisión. Me quiero presentar y estamparme. Eso es. En el momento en el que termine mi bono de clases pues dije pues yo ya me quiero presentar. Entonces aquí pues hay unas cuantas clases más para el tema de ir a Móstoles y tal porque en Madrid no te examinas en Madrid te examinas en Móstoles un lugar donde no vas. Ah, qué bien. Entonces practicas fuera del lugar donde te examinas. Claro. ¡Hala! Entonces tú haces todas las prácticas en Madrid. Te preparas para saber conducir que ellos consideran que es conducir por Madrid y cuando ya estás preparada te llevan a Móstoles. Aquí en Málaga te llevan todo el rato por las zonas que son habituales de examen. Y los profesores dicen no, tú tienes que saber conducir y da igual donde te examines. Chico, no. No es así. Tú sabes te sacas el carnet y no sabes conducir. Exactamente. Entonces sabes dónde está la zona y más o menos los truquillos. Yo por ejemplo en mi caso yo di mis 19 clases y obviamente yo sabía que preparada no estaba porque iba fatal. Entonces dije bueno, pues me voy a coger 10 clases más voy a intentar presentarme a ver si hay suerte o no para no gastarme más dinero. Entonces lo que yo hice porque claro ahora con esto de la pandemia que te den fecha de examen es mucho más complicado y los procesos son mucho más lentos porque a mí no me dicen si estoy preparada o no. Yo simplemente yo decidí cuando yo me quería presentar. Entonces yo cuando acabé mis 19 clases pedí fecha y me la dieron un mes después y digo claro si yo doy las 10 clases ahora cuando llegue el examen no voy a tener ni idea. Entonces yo tuve otro parón ahí y justo cuando me dieron la fecha de mi examen di las 10 clases los 10 días anteriores. O sea dejaros la última clase hasta el día antes del examen porque si no es horrible porque se olvida todo muy fácil. Sí, tal cual, tal cual. Y bueno dicho esto amiga vamos a hablar de momento examen. Llega tenemos la fecha llega el día ¿Cómo afrontas tú el examen? 1 de diciembre ¿vale? Fecha examen. Entonces pues yo como que quería mentalizarme muchísimo algo que no me sirvió para nada. Como hacer rollo proyecciones mentales toda la noche sin poder dormir. Me levanté me tomé dos tilas voy al examen para que os hagáis una idea el recinto de Móstoles donde sale el examen es como una cosa súper grande un parking como súper grande con muchísima gente ¿no? 8 personas la penúltima de 8 personas todos mis compañeros salieron la mayoría menos el primero diciendo que habían suspendido. Yo intentando ser positiva no estaba casi nerviosa pero estaba todo el rato con mis compañeros retroalimentándome de los fallos de uno de los fallos de otro de sus experiencias anteriores. O sea, consejo en Móstoles en Madrid quedaros solos mirar el sitio por donde tenéis que salir haceros a la idea del recinto donde estáis porque nunca habéis estado porque no se puede entrar solo para examen. Entonces yo pues nada me monté en el coche cuando me tocó y me dijo el profesor con una cara de mala hostia en plan me están suspendiendo todos tranquila ¿eh? Estaba un examinador que era como un coronel absolutamente serio que me dio un mal rollo que pa' qué. Nada ¿yo qué hice? Pues me siento se me hizo eterno el momento regula el asiento regula el espejo regula todo yo lo que pensé ahí es joder estoy tardando mucho estoy tardando mucho ¿y qué hice? Salir sin mirar ¿vale? Claro de los nervios Entonces venía un coche por detrás tuvo que frenar pues le interrumpí su trayectoria y nada di una vuelta así al recinto y volví al sitio al punto de partida suspensa evidentemente. Mi experiencia es bastante diferente de la tuya por suerte aquí para dar un poco de luz y que la gente tampoco se deprima que puede tener un día de suerte entonces yo mi examen aquí en Málaga se sale desde tráfico que en general el profesor te lleva muchos días antes a esa salida porque también es un poco complicado hay un cruce muy random y entonces pues tú ya sabes más o menos dónde te va a llevar el examinador o la examinadora entonces claro mi examen era a las 9 iba tranquila pero ¿sabes por qué? porque yo no iba preparada o sea yo sabía que yo no estaba preparada para un examen de conducir entonces yo iba en plan de aquí hemos venido a jugar yo de hecho el día anterior a mi profesor en mi última clase yo no quería preguntarle si me veía preparada o no porque yo sabía que no primero porque es que los últimos 6 días 5 me comí bordillos 6 me salté semáforo en plan en ámbar o sea yo iba fatal pero muy mal entonces yo a él no le pregunté porque me iba a deprimir yo simplemente le dije yo sé que yo no estoy preparada no sé qué y él me dijo él no ya lo tienes y dije vale este tiene cero confianza en mí lógicamente total que bien saben era a las 9 y me dijo que él me llevaba pero que antes había un muchacho que se presentaba que tenía que dar su última clase o sea de 8 a 9 menos cuarto entonces éramos tres los que nos presentábamos poca gente por suerte total que nos montamos en el coche yo bueno le llevo por un recorrido por la zona de teatina de aquí de Málaga tal y cual bueno pues ya paramos y espera que viniera la examinadora y de uno en uno allí también sí de uno en uno y bueno en ese momento me entero yo que mis dos compañeros es la tercera vez que se presentan cada uno de ellos y yo vale digo pues ya está yo iba en plan digo es que yo te juro que estaba súper tranquila yo en mis clases habituales yo estaba muy nerviosa y me ponía hasta a temblar va el primero es muy raro yo ese día no lo sé ese día yo tuve el día ¿y lo haces tú? sí empieza la clase el muchacho se va yo me quedo con el otro hablando empieza a contarme su experiencia los fallos que tuvo el otro examen y yo yo estaba ahí pensando digo tía es que yo todavía no he dado una clase en la que lo haga todo bien yo siempre en las clases tenía pecha de falta de eliminatoria un montón así que imagínate cómo iba yo en plan happy flower que sea lo que tenga que ser llega el muchacho madre mía tía ese momento la señora la examinadora súper simpática se baja el muchacho súper contento en plan diciendo que es súper agradable que es súper bien porque claro aquí también tenemos que destacar que depende también de qué examinador te toque porque hay algunos que son unos hijos de su madre otros que van con alegría en la vida entonces eso es un factor bastante determinante yo tuve mucha suerte porque si a mí me llega a tocar un examinador en plan yo no pruebo además ¿sabes qué pasa? que yo no sé si a mi profesor yo al final le caía bien o mal porque a veces se reía a veces era una seta pero yo dije tengo que aprobar para decirte mira chico puedo y lo voy a hacer y entonces yo creo que eso fue una energía importante total que me monto comprobaciones previas y me dice ¿qué significa la cosa esa roja que hay ahí en la pantallita? lo del freno de mano y yo vale vaya comprobación todo súper bien salgo y ahora yo cuando salgo de tráfico hay un stop ¿vale? y hay como una intersección súper grande y entonces me dice vale conducción autónoma que yo con eso estaba muy preocupada porque digo conducción autónoma ¿por dónde voy? si es que no tengo ningún camino controlado tuve suerte pero no mucha delante mía iba otro coche a la escuela sigue su camino me paro yo en el stop y ahora me vienen 60 ciclistas tía 60 fucking ciclistas pasando por delante mía y yo no o sea sabemos que los ciclistas son un incordio absoluto cuando estás en la escuela y en un examen tía me cagué en todos y cada uno de ellos y ¿sabes qué pasa? que yo tuve muchísima suerte porque me tocó el mismo recorrido que había hecho el alumno que tuvo la clase antes que yo entonces me sabía los stops me sabía dónde girar dónde no sé qué el mío duró media hora mi examen y la mujer que fue un poco cabroncilla me dijo tengo muchas dudas contigo no sé qué hacer y yo pues tía no me digas eso cállate mejor la boca pruébame exacto no pruébame que te cuesta hija ya y claro y yo vale vale muchas gracias por todo no sé qué y en plan así súper de mona le iba a decir que tenga un buen día pero ya me va a parecer que me iba a ir por las ramas ¿sabes? y ya está esa fue mi experiencia con el examen es que depende mucho las circunstancias total la suerte que tengas el día que tengas y lo que a ti te genere el conducir en ese momento totalmente no es que sepan más y menos es que son las circunstancias de verdad al igual que tú has tenido mala suerte y eso no significa que como tú has dicho sea ni una inútil ni torpe ni nada yo he tenido mucha suerte yo he tenido mala suerte y he tomado malas decisiones muchas malas decisiones vale pues yo creo que ya con toda la experiencia podríamos pasar al momento un tips ¿no? plan cosas que hacer cosas que no hacer para probar el examen o ya no solo para probarlo para pasar este proceso de la forma más tranquila y mejor posible que no sea una ansiedad constante para mí el más importante de todos de verdad tienes pueblo eres de una ciudad pequeña aunque vives en otra y el más económico y mejor vete allí o sea te lo digo de verdad este es mi mayor consejo en la vida vete vete o sea no te quedes en ciudades grandes porque se hace el proceso muchísimo más complicado pues yo por ejemplo mi tip sería que si tienes la oportunidad de alguien que tenga coche que puedas cogerlo y tengas un descampado a mano que lo hagas o sea coge el coche practica pues eso manejar el coche porque al final lo primero que tienes que aprender y a veces es lo que más te limita si no lo aprendes rápido luego por otra parte yo te aconsejaría no cambiar la autoescuela examina muy bien a la autoescuela que te vas a apuntar antes pero luego no te cambies o sea si estás apuntado en una mala asume tu responsabilidad y tira ahí y aguanta lo que sea porque al final si te apuntas a otra lo que quieren es es un negocio al final yo aconsejo que veáis muchísimo en YouTube simulacros de examen a mí eso me ha ayudado muchísimo y luego yo también diría que te lo tomes con tranquilidad o sea que al final todo el mundo lo dice cuando te lo sacas esta ansiedad que tienes que intentes questionarlo de la mejor manera posible y que no tengas parones que lo hagas todo seguido si puedes y si no puedes porque económicamente necesitas parar o mentalmente pues para y luego vuelve con más fuerza y hazlo todo seguido o sea yo es el consejo que daría también y nada ¿no amiga? bueno que no te sientas inseguro no te sientas tonto no te sientas torpe no te infravalores que al final carne es algo que se saca todo el mundo te cueste más te cueste menos como ya ha dicho ella que no eres más tonto ni más listo por sacártelo antes o después que simplemente son circunstancias momentos energías suerte no suerte y pues ya está concentración sobre todo y fuera nervios y a tope que esperemos que que bueno que seguro que sí que Miriam ya mismo tiene la L en sus manos cuando la tenga vea llorar yo creo eso lo he suspendido una vez pero eso es que nos hubiera sucedido chorro ya esperemos que a la gente le ayude que es lo principal de este vídeo y si no porque si os había hecho una risa con nuestros dramas pues mira que también que hace reír está muy bien escuchar a la gente en sus miserias cuando me están pasando a mí pues me ayuda al final vea otro que está igual que tú consuela bastante así que nada amigui muchísimas gracias por haber venido a este canal y por haber contado tu experiencia y nada que nos vemos la semana que viene chao 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 chao